Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la energía del Birkat Amazon. El Birkat Amazon es una bendición que decimos después de comer alimentos de pan. Y de hecho, esta es la única bendición por los alimentos que como judíos tenemos la obligación de la Torah, es decir, de Dios, de realizarla. Incluso todo el resto de las bendiciones que decimos por los alimentos, que también son muy importantes, no se comparan y no se asemejan a la bendición llamada Birkat Amazon que decimos después de comer pan. Y es que los sabios, nuestros jajamim, estipularon a ser Berajot por la comida, ya que, por lógica, si Dios nos dio algo tan rico y tan delicioso y que nutre nuestro cuerpo y nuestra alma, seguramente tenemos que agradecerle por ello. Sin embargo, fue Dios quien dijo que digamos el Birkat Amazon. Y incluso hay una historia con el Hazonish. El Hazonish era un rabino muy importante que en una ocasión vio a uno de sus alumnos que estaba leyendo el Birkat Amazon y mientras estaba leyéndolo saludaba a la gente y se movía para aquí y para allá y hacía gestos. Y le dijo el Hazonish, tú, alumno mío, harías eso que estabas haciendo en el Birkat Amazon, en la Amidá. La Amidá es el momento cúspide de la Tefilá. Harías esas señas a la mitad que le estás rezando a Dios. La Amidá, dijo el muchacho, pero claro que no. Pues sábete que es mucho más importante la bendición del Birkat Amazon que la Amidá. Pues la bendición de Birkat Amazon es una bendición, es una mitzvá de la Torah. Y siendo que es una mitzvá de la Torah y que tiene una energía muy especial, principalmente para proveer a las personas la energía de tener bendición y sustento para toda la vida. Ya que está escrito en el Minhat Jinuj, dice el Sefer a Jinuj, aquel que dice, Birkat Amazon con concentración, tiene asegurado que no le faltará el alimento jamás. Y es que este es un amuleto para atraer, según nuestros sabios, riqueza y abundancia. Una persona que dice el Birkat Amazon con concentración, palabra por palabra y principalmente, si es que se puede, del Sidur, entonces está jalando una energía muy positiva que le va a ayudar a traerle bendición económica para el resto de sus vidas. Y a los que siguen el camino de Dios no les faltará todo lo bueno. Y esto está referente a aquellos que le agradecen a Dios por la comida en el Birkat Amazon. Se cuenta acerca del Ravmi Brisk, él estaba muy enfermo y nada le ayudaba a curarse. Empezó a proponerse de servir Birkat Amazon con concentración y eso le ayudó a que su salud mejorara. Empezaron a pensar que se debía a que el Ravmi Brisk se levantaba muy rápido de la mesa después de comer y decía muy rápido el Birkat Amazon y luego, luego corría para sus ocupaciones de aquí para allá, cosa que no es bueno, ya que cuando la persona come no debe inmediatamente levantarse y ponerse a correr y ir de aquí para allá. Pero el Ravmi Brisk dijo, es verdad, eso es parte de lo que el Birkat Amazon nos ayuda para que podamos estar sanos. Pero independientemente de eso, dijo el Ravmi Brisk, cuando el Birkat Amazon se dice con concentración, tiene la fuerza de curar a la persona y mantenerla sana, pues en el momento que se pronuncia se jala mucha energía positiva. Pero si se dice rápido y sin concentración, no podemos absorber esa energía como debe de ser. Así como la comida debe de ser masticada poco a poco para que de esa manera los nutrientes se vayan a las partes del cuerpo a las que se deben de ir y no se vaya todo a la basura. De esa misma manera también la persona debe de comerse el Birkat Amazon disfrutando palabra por palabra lo que está diciendo y con concentración, concentrados con la intención de reconocer que Dios es el que provee el alimento y que todo lo que tenemos depende de Él y agradecerle por aquello que podemos disfrutar. El Ravshach, como sabemos, siempre que una persona venía a quejarse con Él y le decía que tenía problemas de salud o de dinero, el Ravshach aconsejaba a esa persona decir el Birkat Amazon con concentración, despacito y leído del Sidur. Mismo Ravshach, cuando ya era anciano, su propuesta de Rosh Hashanah y Yom Akhipurim fue empezar a decir el Birkat Amazon con concentración y siempre leído y no de memoria. Poco a poco, él empezó a hacerlo todos los días de manera constante y a todo lugar al que iba cargaba en su bolsillo un libro con el Birkat Amazon. En una ocasión, en la fiesta de Sukkot, él estaba leyendo el Birkat Amazon y antes de empezar a decirlo, se dio cuenta que se le rompió un pedacito a la hoja del Birkat Amazon y que le faltaban solo un par de letras. Se levantó, fue a su casa, trajo al Birkat Amazon de regreso a la Sukkot y lo dijo palabra por palabra. Dijo Ravshach, cada letra del... Yo me había comprometido a decir el Birkat Amazon del Sidur y quiero absorber la energía completa de las letras del Birkat Amazon y por lo tanto voy a ir por un Sidur y tomarme esa molestia pero no lo voy a decir de un Sidur que está roto. Estamos hablando de que decir Birkat Amazon leído tiene una energía superior a decirlo simplemente de memoria. Se cuenta sobre un rabino muy importante llamado Ravhaim Oyser Gordochinsky. Este rabino tenía una memoria brillante, se acordaba de todo, memoria fotográfica y a pesar de todo, incluso se cuenta sobre él que en una ocasión a una persona se le quemó su casa y dentro de la casa pensó que había perdido cierto libro que este rabino había leído y estaba llorando con el rabino, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo tenía listo para mandarlo a la imprenta y no hay otro libro igual. Agarró el rabino Ravhaim Oyser y escribió palabra por palabra todo el libro. Posteriormente encontraron el libro, el original, lo compararon con lo que había escrito de memoria Ravhaim Oyser y se dieron cuenta que eran exactamente las mismas palabras en todo el libro. Tenía una memoria brillante, pero a pesar de todo, se dice sobre él que jamás dijo el Birkat Amazon de memoria. Siempre, para decirlo, agarraba un libro y lo decía con concentración. Y es que decirlo adentro del sidur no es nada más porque si no te lo sabes o si se te van a faltar algunas palabras. Incluso que te sepas el Birkat Amazon de memoria, es importante decirlo adentro del sidur, pues de esa manera absorbes esa energía tan divina y tan espiritual que te puede ayudar en tu vida de maneras que no puedes ni siquiera imaginar. Debemos de saber que el Birkat Amazon lo debemos de decir en voz alta y escuchar las palabras que estamos diciendo. Si una persona lo dice con la boca cerrada y solamente leyendo con los ojos, concentrándose, eso no sirve, no es suficiente. Aunque dicen los posquim que no debe de repetirlo, de todas formas esa no es una manera de salir yedé jová, de cumplir con la mitzvá de Birkat Amazon. Además, debemos de saber que si una persona no pudo decir el Birkat Amazon inmediatamente después de comer y por alguna razón se fue o siguió haciendo sus actividades y recordó que no había dicho Birkat Amazon, entonces puede regresar y decir el Birkat Amazon, aunque ya hayan pasado varias horas, siempre y cuando aún se sienta lleno y satisfecho de esa comida. Si le volvió a dar hambre, no puede decir entonces el Birkat Amazon y obviamente que no pasen más de seis horas. Si una persona no se llenó con la cantidad de pan que comió, entonces puede decir Birkat Amazon, pero solamente después de 72 minutos. Tenemos muchos problemas en la vida, principalmente problemas económicos. A veces sufrimos porque no nos va bien en el negocio, porque las cosas no están saliendo bien, tenemos deudas, problemas de salud y acá nuestros sabios nos hablan acerca de un amuleto, de una receta maravillosa. ¿Cuántas veces no las personas compran que un ojito para que les vaya bien, que una pulsera, que un anillo? ¿Cuántas veces no vamos a pedir bendiciones a rabinos que nos bendigan para que de esa manera tengamos éxito en nuestros negocios? Nos dicen nuestros sabios, la bendición que te puede hacer rico es agradecerle a Dios por lo que te da. Porque aquella persona que le agradece a Dios por lo que Dios le da, anima a Dios a darle aún más. Una persona que reconoce que todo viene de Dios y le agradece, tendrá asegurada su parnazá, su sustento para siempre. Ojalá que reflexionemos un poquito sobre este mensaje, que entendamos la importancia de decir el Virkat Amazón y que pronto podamos decir el Virkat Amazón con concentración, dentro de un azúcar con la piel del Leviatán, con la llegada del Mashiach, Tzitkenu, Vimerave y Amenu. Amén. 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 Amén.